Es el logro que se tuvo de parte de la Cámara, de estas Cámaras, de no pagar el 10% extra al cobro que se les va a hacer para poder participar ahí en la feria. Digo, es un logro muy importante, una negociación que se les reconoce y yo creo la labo. Pero todos los empresarios tienen los mismos derechos, todos los empresarios, ya sea pequeño o mediano, que cuando pertenezcan o no pertenezcan a una Cámara tendrían el derecho de poder ser merecedores de este descuento.